Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal mis amorosísimos angelitos terrenales? ¿Cómo están? Desde mi corazón deseo que muy bien y les mando toda la luz del mundo. Precisamente nuestro decreto del día de hoy está orientado a todas esas personas que están angustiadas. A veces no sabemos ni de qué, pero estamos preocupados, angustiados, como que sentimos un nudo en el pecho que algo va a pasar. Y a veces sí realmente nos preocupa una cosa muy específica. Quiero que en este momento cierres tus ojos y sueltes esta preocupación en manos de los ángeles. Y dice así el siguiente decreto. Escucha y repite. Estoy acompañado, acompañada de la luz de Dios y su hueste angélica. No estoy solo, ni con esta preocupación, ni en ninguno de los procesos de mi vida. Todo se soluciona en tiempo y forma perfecto. Hecho está, hecho está, hecho está. Y la carta de los ángeles del día de hoy nos dice fin de una angustia. Así que vamos a vibrar, vamos a intencionar esto para que realmente así suceda. Recuerda, no hay que poner resistencia, solamente hay que confiar. Les dejo un beso muy grande y recuerden que somos guerreros, somos magos y somos maestros. Hasta la próxima. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.